Aquí está la prueba de que son las mejores galletas de todo el mundo Hola amiguitos, ¿cómo están? Ya casi es mi primera comunión y voy a hacerle unas galletas a mis tías para pedirle que sean mis madrinas Vengan, acompáñenme, les enseñaré a ustedes cómo hacer esta increíble receta En el procededor de alimentos vamos a poner media taza de avena y que quede así bien molidita Hecha polvo Ahora vamos a echar dos tazas y cuarto de harina Echar una cucharadita y media de bicarbonato Ahora vamos a echar una cucharadita de sal Ahora vamos a echar una cuarta cucharadita de canela Amiguitos, es muy importante que no lo midan aquí arriba porque si se les pasa no hay nada que podamos hacer y puede ser así Pues no estaría padre Ahora es tiempo de mezclar muy bien Ahora vamos a echar dos barras de mantequilla en temperatura ambiente Amiguitos, es muy importante trabajar con limpieza Ahora vamos a echar tres cuartos de azúcar y tres cuartos de azúcar morena Amiguitos, asegúrense que cada vez que tomen una medida no les salga una montaña Con el dedo asegúrense que esté limpio, pásenle así para que quede plano Y aquí tenemos una cocinera experta al día de hoy acompañándonos en la cocina Me estás ayudando a hacer galletas, Ani Y aquí Ahora tres cuartos de azúcar morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!